Yonié, el día de ayer. Yonié, aparte de ser un gran actor, es un excelente director que nos ha dirigido a todos los que estamos aquí. De que sí, uno puede traer estas obras, tal vez hay obras más grandes, que lamentablemente por no tener un teatro en esta zona, no se pueden traer. Entonces entendemos que así como hay un teatro en el Cibao, toda esta zona de aquí merece un teatro de esa que te ha dado. Eso parece que estábamos como ahí, estamos como ahí, sintonizadas, porque iba a decir eso, que no solamente hacer lucro a los teatros de la capital, sino tratar de provocar, de pedir, de exigir una carta para la cultura de Atarán, que creo que la Comana se lo merece. Esa es la duda. Excelente.